¡Vámonos ya, Elizardo! ¡Vámonos de una vez! ¡Vámonos ya, Elizardo! ¡Vámonos de una vez! ¡Vámonos ya, Elizardo! ¡Vámonos ya, Elizardo! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya, Elizardo! 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 ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya, Elizardo! 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 ¡Vá Baila nomás, cochito, que mañana es otro día Pa' que la fiesta dure hasta el amanecido Baila nomás, cochito, que mañana es otro día Pa' que la fiesta dure hasta el amanecido Cantemos contentos, todo el mundo baila Cantemos contentos, muchachos de Ocana Cantemos contentos, todo el mundo baila Cantemos contentos, muchachos de Ocana Que linda es la fiesta, arriba las palmas Que bonita rancherita, la negra suya Que linda es la fiesta, arriba las palmas Que bonita rancherita, la negra suya ¡Vamos allá, Elizaldo! ¡Vámonos de una vez! 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 ¡Qué linda es la fiesta! ¡Arriba las palmas! ¡Qué con esta rancherita me alegras! ¡Qué linda es la fiesta! ¡Arriba las palmas! ¡Qué con esta rancherita me alegras! ¡Dile a bube, sindo, que no deje ir! ¡Para que bailemos con las chicas mal! ¡Dile a bube, sindo, que no deje ir! ¡Para que bailemos con las chicas mal! ¡Ya estamos todos, cerremos la puerta! ¡Sirvámonos chicha y empecemos la fiesta! ¡Ya estamos todos, cerremos la puerta! ¡Y como no chicha y empecemos la fiesta! ¡Qué linda es la fiesta! ¡Muy bien, muy bien! ¿Cómo están ustedes? ¡Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que ustedes nos estén viendo! ¡Sean bienvenidos a esta celebración de estos seis meses aquí, del Trabón de los Pigüeles! ¿Cómo estás, Alejandra Teigen? ¡Bien, Marquito! ¿Cómo estamos? Acá estamos contentos de celebrar estos seis meses de transmisión, ¿cierto? Estos seis meses saludar a toda la gente, porque gracias a ellos también nosotros seguimos en el Trabón de los Pigüeles, porque fue un programa que le ha gustado a la gente, que hemos tenido acierto y desacierto, ¿cierto? Como todo programa, así que saludar a toda la gente que en su momento nos envió sus críticas constructivas para seguir creciendo, ¿cierto? Así que estamos muy contentos y muy felices de cumplir seis meses, y hoy día este regalo musical es para todos ustedes. Así es, yo creo que ya va a llegar en algún momento que vamos a hacer algún recuento por ahí, yo creo, pero hoy día nos vamos a dedicar solamente a celebrar, a bailar, a cantar, así que prepare su vestible, prepare su comida, prepare todo lo que ustedes quieran, porque hoy día vamos a tener una linda peña con hartos invitados, ¿no es cierto, Alejandra? Así es, así que sumatecito por ahí también, porque algunos a esta hora toman once, otros cenan, así que usted ahí en su casa y ojalá disfrute esta bella peña con muchos artistas de la isla de Chiloé y fuera de la isla también. Así es, mientras nos vamos preparando, mientras se van preparando los artistas que van a estar con nosotros en el día de hoy, quisiera preguntarte, Alejandra, si hay algún concurso para el día de hoy. Claro que sí, hoy vamos a tener a tres ganadores, tenemos tres premios sorpresas, ¿cierto? Así que hoy tenemos un nuevo concurso, una vez más las adivinanzas son nuestro caballito de batalla acá en el dragón de los piguelas, así que vamos a contarles esta bella adivinanza y la única pista que podemos decir nosotros para que todo el mundo concurse en la casa, el amigo, el vecino. Bueno, la única pista que vamos a dar es que esto tiene que ver con algo que pasó hace poquitos días acá en Chile, en el sur. Hace un par de días. Entonces la adivinanza dice así, en una pampa grande hay dos tortillas, una blanca y la otra amarilla. Ya, yo repito por acá, dice, en una pampa grande hay dos tortillas, una blanca y la otra amarilla. ¿Cuáles son las reglas que hemos tenido en este programa que tiene que comentar? Ojalá una vez la respuesta, usted obviamente va a estar dentro de la tómbola del sorteo, tiene que con el, obviamente también con la otra regla también que hay que comentar, usted tiene que estar hasta el final de este capítulo, de esta bella virtual, y también cuando ya al final nosotros demos su nombre en el sorteo al final del programa, usted tiene un minuto para comentar si usted está presente con nosotros. Así que volvamos a repetir la adivinanza, yo voy a decirlo acá y después yo te doy el paso a ti y a Alejandra. Dice, en una pampa grande hay dos tortillas, una blanca y la otra amarilla. Dice así por última vez entonces, para que concursen todos en la casa, los niños o los abuelitos, pregúntele ahí a la gente de su familia para responder esta bella adivinanza que dice, en una pampa grande hay dos tortillas, una blanca y la otra amarilla. Así es, así que, ¿estamos con los artistas entonces? Entonces, vamos nomás Marquito, partamos. Ya. Adelante Alejandra. ¿Quién es quien comienza y después yo presento a alguien? Voy a dejar a continuación, ¿quién abre los fuegos en esta linda peña del Tremón de los Pigüeles? Es un amigo que lo conocemos hace mucho tiempo, que partió siendo un niño muy diestro en este instrumento, ¿cierto? Su papá también es músico, su familia también es músico, y es nuestro querido Pachoco y su acordeón de acá desde la comuna de Castro. Así que vamos a tener acá unas bellas interpretaciones de Pachoco y su acordeón. Y tenemos Marquito también a... Así es, nosotros desde la comuna de Quellón nos acompaña un gran guitarrista también, que empezó también desde muy joven en este arte de la música, y que hoy día junto a su grupo nos viene a traer también su propuesta musical, así que los queremos dejar también junto a Sepe y Raíces. Así que con Pachoco y su acordeón y Sepe y Raíces comienza la peña virtual del Tremón de los Pigüeles. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video 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 Así es Nosotros estamos Yo también Nosotros gozamos El corazón Con tus Y Y Y Nos Tu montañas Y Y Yo Y Y yo Y Y Y Y ya 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 ¡Suscríbete al canal! A continuación, haremos dos patitas de cueca, cuecas del conjunto, que se llaman la chompita de lana, la primera, y la gracia de la cueca, en honor a don Jerónimo Barría de Puchaurán. ¡Vámonos más, maestro! La chompita de lana, pues. ¡Ya, chicas! ¡Vámonos más! ¡Dice! Mi vida para pasar el fin vierno, mi vida para pasar el fin vierno, una chompita de lana te iré tejiendo, sí, ay, 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 una chompita de lana, te iré tejiendo, sí, ay, ay, te iré tejiendo, sí, por la mañana, te iré tejiendo, sí, por la mañana, con pasión y cariño junto a mi mamá, sí, ay, 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 con pasión y cariño junto a mi mamá, sí, ay, 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 ay. ¡Vámonos más, maestro! ¡Vámonos más, maestro! ¡Eh, eh! ¡Vámonos más! La gracia de la cueca ahora está ahí. La gracia está en sentido, pero... Así lo decía el maestro Jerónimo Barría. ¡Ya, chicos! ¡Vámonos más! ¡Listo! La gracia de la cueca, pero no hay hasta en sentido. La gracia de la cueca, caramba, ya está en sentido. Igual que toma el banco, que toma el tinto. ¡La chicha también! Igual que toma el banco, que toma el tinto. ¡Listo! Un gran poquito, sí. Caramba, se va prendiendo, trascando la guitarra, verá, no entero. ¡Lájale, bájale! ¡Lájale, bájale! ¡Lájale, bájale! ¡Lájale, bájale! Terminamos las mingas cantando cueca. ¡Cantando cueca! Terminamos las mingas cantando cueca. ¡Lájale! Cantando cueca, sí. ¡Lájale, bájale! 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 ¡Lájale, bájale, bájale! con Rayyan y con Trigal de Castro así que le damos las gracias también que hayan estado con nosotros, ¿no es cierto Alejandra? Sí, pues muchas gracias porque nosotros nos estábamos pidiendo cosas especiales por los tiempos de pandemia y de poderse encontrar entre todos sus integrantes y acá las dos agrupaciones se tomaron el tiempo de hacernos algo especial, así que muy agradecida por tomarse ese tiempo, ¿cierto? Muy bonitas sus producciones, el Trigal ahí creo que están en TNT ¿cierto? Sí hay muy bonito, una muy bonita locación, así que muchas gracias por por tomarse el tiempo para estar con nosotros Así es, nosotros recordemos la la adivinanza y de lo que se puede ganar la gente en el día de hoy. Hoy día van a haber tres ganadores, tenemos tres premios sorpresas que son artesanías, ¿cierto? que nos han regalado algunos amigos que de todas las artesanías y los regalitos que nos han hecho a algunas tiendas nosotros lo hemos juntado en en paquetitos, así que va a llevar de todo un poquito en ese paquetito, tenemos tres ganadores y la adivinanza dice así en una pampa grande hay dos tortillas una blanca y otra amarilla ya, en una pampa grande hay dos tortillas, una blanca y la otra amarilla, ya le dimos la pista obviamente no sé si lo vamos a repetir, no lo sé pero sí, vamos a repetir vamos a repetir las reglas di la pista igual para la gente que se está conectando recién bueno, que tiene que ver con el fenómeno astronómico que vimos hace un par de días no se centre en el fenómeno sino que céntrese en los elementos de ese fenómeno y ahí pueden encontrar estamos listos para que ganen todos así es y vuelvo a repetir las reglas del concurso obviamente que comente una vez por favor usted obviamente cuando ya comente va a estar en la tómbola tiene que estar hasta el final del capítulo y cuando nosotros digamos su nombre al final usted tiene que estar atento porque nosotros le vamos a dar un minuto para que usted comente si usted está presente así que no se olviden del concurso del día de hoy en una pampa grande hay dos tortillas una blanca y la otra amarilla repite tú Alejandra mientras preparamos los próximos invitados en una pampa grande queridos amigos hay dos tortillas una blanca y otra amarilla esas dos tortillas usted tiene que reemplazarlo por dos elementos como dijo Marquitos esos dos elementos tiene que ponerlo ahí en el chat para que participe de estos premios sorpresas cierto de varias artesanías que tenemos de recalo Marquitos ¿con quién vamos ahora? ¿a dónde viajamos? ahora nos vamos a tomar el avión y nos vamos a viajar a Punta Arenas con este grupo infantil que viene de visita a la isla grande con dos canciones que también quisieron estar con nosotros hablo del grupo Semillas de la Patagonia un grupo como digo infantil desde la ciudad de Punta Arenas en la región de Magellanes que nos trae también su saludo en este capítulo especial del Trabón de los Pigüeles ¿y quiénes acompañan también al grupo Semillas de la Patagonia Alejandra? nos acompañan un lindo grupo también de estudiantes y profesores de la escuela Luis Uribe Díaz que se hacen llamar Grupo Minga también lo hemos tenido en algunos programas atrás en el Trabón de los Pigüeles escuchando sus bellas melodías ellos trabajan mucho en los juegos tradicionales hicieron cantos a la profe Fabiola al profe Shecho hay varios profesores que apoyan esta iniciativa que partió como un taller y hoy día ya han crecido como agrupación así que junto a Semillas de la Patagonia y el grupo Minga continuamos en la peña del Trabón de los Pigüeles buenas tardes a todos los presentes nosotros somos el conjunto de Proyección Folclórica Semillas de la Patagonia estamos muy emocionados de haber sido invitados a este evento tan importante nos llena de orgullo poder mostrar el trabajo que hemos realizado junto a nuestros directores y compañeros de la Patagonia 20 de abril quiero comer una manzana de árbol de allá para sentir para recordar cuando me diste un beso y te conocí ahí una lechuga para preparar para sentir para recordar cuando se aplaste mi amor se aplaste que vivir ahí me falta la lechuga para encontrar la lechuga esa lechuga que me ha de gustar voy a la siembra agua a la piel para sacar esa pata y comela con color para traer para traer recuerdos a mi cabeza voy a comer frambuesas de la maleza y todo lo que es comida lo pienso en ti soy Juan Barriga el enamorado de tu sorcilla de tu chuchuca de tu y tu mamá así me entregas todo tu canto yo te agradezco todos los meses con un curanto con un conay con un conay se podría buscar con un robo para cuestionar para sentir para recordar tus emociones que te han dado las dos semanas y tú me esperas con el sentir que esa mañana te voy a llevar te voy a dar y siempre para que empieces en mi paja y me desacordes para traer recuerdos a mi cabeza voy a comer frambuesas a la maleza y todo lo que es comida lo pienso en ti soy Juan Barriga el enamorado de tu sorcilla de tu chuchuca de tu mecao y tu mamá así me entregas todo tu canto yo te agradezco todos los meses con un curanto con un conay a celebrar 20 de abril con el curanto que te prometí vamos a cantar y agradecer por la suerte que tenemos de venir a Chiloé ¡Sofir! 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 Del cerro yo vengo con mi picolita Del cerro yo vengo con mi picolita Cantando y bailando para mi chulita Cantando y bailando para mi chulita ¡Eso! Yo soy pico y bailando para mi chulita Yo soy pico y bailando para mi chulita En la desgada de los pasamores Y en la desgada de los pasamores ¡Ay, me pico y bailando para mi chulita Y en la desgada, mi chulita ¡Ay, me pico y bailando para mi chulita ¡Eso! ¡Eso! Mala ya la hora de ser única Todos me persiguen por mi maratina Todos me persiguen por mi maratina Agradecemos la oportunidad que nos dieron de participar en este evento El conjunto de semillas de la Patagonia le enseñó un afectuoso saludo. Muchas gracias Para comenzar presentamos ronda de las adivinanzas Como su nombre lo indica, debemos adivinar qué personaje mitológico de nuestra cultura Tiene las siguientes características A las adivinanzas vamos a jugar Presta atención, buen adivinador A las adivinanzas vamos a jugar Presta atención, buen adivinador Soy chiquitito, duende del bosque Vestido de kilineja, ahí se esconde ¿Quién es? El Trauco El Trauco El Trauco El Trauco A las adivinanzas vamos a jugar Presta atención, buen adivinador Baila que baila a la orilla del mar Mucha abundancia de peces tendrá Baila que baila a la orilla del mar Admira su belleza y torcido quedará ¿Quién es? La Pincoya A las adivinanzas vamos a jugar Presta atención, buen adivinador Navegando viene, volando va Detrás del mar y te esconderás ¿Quién es? El Caleuche El Caleuche El Caleuche El Caleuche A las adivinanzas vamos a jugar Presta atención, buen adivinador Cabeza de ave y cuerpo de reptil De un huevo de gallo Soy yo nazi ¿Quién es? Basilisco 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 A las adivinanzas vamos a jugar Presta atención, buen adivinador Dos enemigas que no se pueden ver Una es el mal y la otra el bien ¿Quién es? Tentén y caicay Tentén y caicay Tentén y caicay Tentén y caicay A las adivinanzas vamos a jugar Presta atención, buen adivinador En noches oscuras durante el invierno Busca a su hijo vestida de negro ¿Quién es? La Llorona La Llorona A las adivinanzas jugamos hoy Por adivinar un abrazo que doy Nuestro patrimonio natural es maravilloso Pero hoy se encuentra amenazado Y muchas de las acciones deben centrarse en el cuidado de los árboles Ellos son los que nos dan vida A continuación presentamos la canción Crece Arbolito Tres, tres La Llorona La noche tuvo un sueño Que hoy les contaré Iba por un sendero Buscando el árbol que no encontré Mira por todos lados Después me desperté Desde entonces yo quiero plantar un árbol en Siloe Crece, bonito, crece, uno, dos, tres, tres Y el que te hemos fallado pero no es tarde para poner Crece, bonito, crece, todo suelo crecer Un chico crece mi alma y justo así yo quiero crecer Hace años tuve un sueño que hoy les contaré Iba por un sendero buscando un árbol que no encontré Iré por todos lados, de pronto desperté Desde entonces yo planto árbol de nativos en siloé Crece, bonito, crece, vuelve a renacer Sé que te hemos fallado pero no es tarde para aprender Crece, arbolito, crece, vuelve a florecer Contigo crece mi alma y junto a ti ya quiero crecer Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Ahí estábamos entonces con Semillas de la Patagonia Y el grupo Minga de la Escuela Luis Uribe Díaz de Castro Amiga Alejandra, ¿qué puedes decirme al respecto? Yo solo quería decir que como se nota la importancia Que tiene la música en los niños Porque ahí parte todo el desarrollo de muchos talentos De muchas habilidades, muy bonito los trabajos de los niños Y no conocían trabajos de raíces de la Patagonia Así que muy bien ahí todos los niños Muy bonito su trabajo Así que un saludo para allá, para Punta Arenas Ya Marquito, sigamos Así es, yo quisiera mandar un gran saludo Antes que continúe, mandar también un saludo A Luchito Gómez Venegas Que es el director de este grupo Que creo que también va a estar compartiendo con nosotros Ahora sí Alejandra, continuemos con La Peña Porque viene para largo Vamos a tomar un avión acá Que dicen que llega de nuevo al aeropuerto Castro Así como que llegó al aeropuerto Y vamos a volar a Santiago Vamos a conocer a los amigos del conjunto Palomar Un conjunto de muchísima trayectoria Actualmente sus directores son Benjamín y Richard Faúndes Y los fundadores fueron Margot Loyola y Osvaldo Cádiz Así que vamos a conocer acá las bellas melodías de la parte musical Y Marquitos, conozcamos al cantautor que viene después Así es, porque volvemos a Castro Y esta vez con un gran amigo Que fusiona también la música chilota Con el funk, con el jazz Con todas las melodías que hace propia la música fusión Así que los vamos a dejar con la propuesta musical también Que nos trae Rolando Maldonado Aquí en La Peña Virtual de los Pibuelas Así que no se olvide Tenemos el concurso que ya se lo vamos a recordar Entonces nosotros ahora vamos con Palomar Y Rolando Maldonado Aquí en La Peña Virtual de El Trabón de los Pibuelas ¡Gracias! 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 Música Suelta esa vela muchacho Que es la orden del capitán Que un temporal ya se asoma Por las alturas del mar Vuelve a su casa tranquilo De la pesca está gozoso Ese chilote marino Que como él no hay otro Ni habrá nunca más Música Vaya siete ovejas blancas Te di pa' esquilar Y después la lana Yo te mandé a lavar Yo voy navegando En mi barquito de madera Surcando los siete mares Por los canales de Chiloé De Chiloé Desde la prueba al timón Desde la prueba al timón Y te mandé a lavar Y te mandé a lavar Y te mandé a lavar En mi barato al timón Marinérito pulido, gobiernas en tu timón Con los ojos del Juanete me alegras el corazón El día subí en la tabla de ansia, en la copla me senté Con lágrimas en los ojos el valor lo quebranté Con lágrimas en los ojos el valor lo quebranté Marinero sube el tope y dile a tu capitán Que una barca se divisa por las alturas del mar En la barca hay una torre, en la torre una ventana En la ventana hay una niña que a los marineros llama En la ventana hay una niña que a los marineros llama En la ventana hay una habitación ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video En Josiced del party обрate del virtual Wickri ¡Gracias por ver el video ¡Resúd hättenollen Yoda, daürüulavelmenteòe! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí estamos entonces con La Vela Chilota y Ciprés de Chiloé, aquí en la Peña Virtual del Trabún de Los Pigüeles, Alejandra. Así es, qué gusto conocer estos bellos trabajos, se ve bastante juventud en estos dos proyectos musicales, así que un saludo para La Vela Chilota y un saludo también para el Ciprés de Chiloé, muy bonito su trabajo. Y bueno, como yo te contaba por interno, ahí se puede ver que con pocas personas también se puede hacer un muy bonito trabajo musical. Así que muy bien su trabajo de los muchachos, yo no los conocía solamente por redes sociales. Así que muchas gracias también por darnos el tiempo y darse el tiempo a ellos de poder enviarnos su trabajo. Así que muchas gracias y ya nos estaremos viendo en alguna oportunidad. Así es, recordemos la adivinanza para la gente que se esté conectando recientemente a la Peña del Trabún de Los Pigüeles, Alejandra. Claro que sí, tenemos tres premios, hoy día van a haber tres ganadores, así que la adivinanza dice así, también la tienen en el Facebook, pero vamos a leerla ahí nuevamente. Dice, en una pampa grande hay dos tortillas, una blanca y la otra amarilla. Así es, en una pampa grande hay dos tortillas, una blanca y la otra amarilla. Así que usted comente una vez la respuesta, quedarse hasta el final y estar atento al resultado del sorteo al final de este capítulo especial de esta veña virtual del Trabún de Los Pigüeles. Se puede ganar obviamente la dos, tres, bueno, un premio sorpresa por cada ganador que vamos a tener en esta ocasión. Así que también no se olviden cuál era la pista, así que bueno, así que vaya concursando, vaya también comenté. En una pampa grande hay dos tortillas, una blanca y la otra amarilla. Vuelvo a repetir, Alejandra. En una pampa grande hay dos tortillas, una blanca y otra amarilla. Así es, así que mientras tanto continuamos con la peña virtual del Trabún de Los Pigüeles. Nosotros nos vamos a Castro, Alejandra, porque vamos a conocer la propuesta musical de unos buenos amigos que también son de una formación reciente. Ellos hace poco también lanzaron su primera producción, que también lo pueden encontrar dentro de sus redes sociales. Y hablo de la banda Viento Puerche, que también quiso estar con nosotros en esta peña virtual, Alejandra. ¿Quiénes siguen también? Seguimos en Castro, seguimos con una agrupación folclórica que se llama Tierra Dorada. Ellos son una agrupación que llevan ya varios años trabajando, hacen diferentes zonas de nuestro país. Hay mucha juventud, muchos niños acá, insertos en esta agrupación. Y también han dado un espacio, yo creo, para muchos muchachos de diferentes liceos que les ha seguido gustando la senda de folclor. Hay varios jóvenes acá en Tierra Dorada. Entonces dejamos con ustedes a la banda Viento Puerche y Tierra Dorada, aquí en la peña del Trabún de Los Pigüeles. Soy guitarra hecha tonada, soy el arpa en una cueca, un charango en la tirana, un abrazo en la porteña. Soy el ritmo resbalosa, acordeón en la cirilla, la mazurca más hermosa, la guaracha y su alegría. Yo llegando a mi folclor, pongo el alma en mi canción. No me canso de repetir, que yo así quiero morir. En mi vida y en mi mente, vive el verso de mi gente. Cuando vuele sin testigo, quiero música y amigos. Soy viguela en los rodeos, una red de pescadores, un racimo en los viñedos, vino para el mal de amores. Soy el blanco de la nieve, roja sangre del guerrero, el azul de nuestros mares, Patagonia o desierto. Yo llegando a mi folclor, pongo el alma en mi canción. No me canso de repetir, que yo así quiero morir. En mi vida y en mi mente, vive el verso de mi gente. Cuando vuele sin testigo, quiero música y amigos. Soy quien tomará el arado, pa' sembrar nuevas semillas. Que no todo está cantado, o dará la poesía. El arraigo en las raíces, entonando sones nuevos. Una tierra que cobije, pa' mis hijos, lo que quiero. Yo le canto a mi folclor, pongo el alma en mi canción. No me canso de repetir, que yo así quiero morir. En mi vida y en mi mente, vive el verso de mi gente. Cuando vuele sin testigo, quiero música y amigos. En mi vida y en mi mente, vive el verso de mi gente. Cuando vuele sin testigo, quiero música y amigos. Cuando vuele sin testigo, quiero música y amigos. Ha cruzado la alambrada a esa tierra, donde el pueblo con caricias la cogió. Demostrando su elegancia y sus obotes, de la pampa a la isla grande emigró. En su viaje los chilotes se envolvieron, su sonido, su elegancia y su votar. Ya se siente su bendita melodía, por el viento y con sonora adorarán. El acordeón, el acordeón, el acordeón de la raíz se floreció. El acordeón, el acordeón, el acordeón a los chilotes se embrujó. El acordeón, el acordeón, el acordeón de la raíz se embrujó. El acordeón, el acordeón de la raíz se floreció. El acordeón, el acordeón, el acordeón a los chilotes se embrujó. Que suena bonito ese acordeón, sí, dale. El acordeón, que suena lindo ese acordeón, sí. El acordeón, el acordeón, el acordeón de la raíz se floreció. El acordeón, el acordeón, el acordeón a los chilotes se embrujó. El acordeón, el acordeón, el acordeón de la raíz se floreció. El acordeón, el acordeón, el acordeón a los chinotes en brujo El acordeón, el acordeón, el acordeón, el acordeón, el acordeón, el acordeón a los chinotes en brujo El acordeón, 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 el acorde ¡Gracias! 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 Para estar por siempre unidos Si Dios nos hizo andar distintos caminos ¿Por qué tiene que ser tan cruel el destino? Y cuando soples des por mis recuerdos No te olvides mi bien, de mucho te quiero Y esperando estar mis brazos abiertos Sin tus ojos, mujer, nos te amo tanto No nos quise ver en nublados del llanto Que bien triste estoy hoy, que bien triste mi canto Y si será que al final de nuestras vidas Podamos corazón cerrar las heridas Que nos dejó a los dos tu ausencia y la mía Y para unirnos más, un tierno niño Bueno como vas, de miel hecha y trigo El fruto del amor es mi tanto cariño Y cuando soples des por mis recuerdos No te olvides mi bien, de mucho te quiero Y esperando estar mis brazos abiertos Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Queremos agradecer la presencia de Banda Viento Puelche Y Tierra Dorada que han querido estar con nosotros aquí En la Peña Virtual Celebrando los seis meses del Trabón De los Piguelas Así que le damos un gran abrazo virtual También a estos grupos que han estado con nosotros Y felicitarlos también por su trabajo Por lo que han querido mostrar aquí en esta peña Va a llegar también un saludo para toda la gente que comenta Que está comentando el concurso Que está comentando también desde distintas partes Que está también mandando saludos a los trabajos De cada uno de los artistas Y nosotros continuamos Continuemos Me voy a ir a una bella isla La isla de la devoción La isla de Caguach En Caguach Acá está también un excelente acordeonista Que desde muy niño, ¿cierto? Aprendió este instrumento Ya es muy famoso Este cristiano es muy famoso Acá en la isla y fuera de la isla Me refiero a Enrique Millán Cierto que con su bella melena acá Atrapa todos los corazones de los artistas Y con su bella acordeón, por supuesto Siempre cooperando en muchas bandas también Y también tiene su disco Así que vamos a conocer a Enrique Millán Para los que no lo conocen Los que están conectados De Santiago a Punta Arena Este bello joven Desde la isla de Caguach Y Marquitos Así es Y junto con Enrique Millán Vamos a estar con una Linda cantauctora Que ha estado con nosotros ya En otras ocasiones también Y que hace poco también lanzó Su segunda producción musical Hablo de Pastor Alfonsina Que también nos trae Su música Su canto Y su voz aquí En la Peña Virtual Del Tragón de los Pigueles Así que Con Enrique Millán Y Pastor Alfonsina Continúa Aquí La Peña Del Tragón De los Pigueles Ahora sí El Tragón de los Pigueles 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 ¡Gracias! 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 ¡Hola amigos del Tragón de los Pigüeles! La música ha sido un bálsamo para nuestros corazones, así que se agradece que se haya podido realizar durante tanto tiempo este programa y siga con el tiempo, así que eso. Yo les tengo preparados dos temas de mi disco nuevo, Soy del Sur, que hace un par de días estrenamos, así que espero les guste. La primera canción es un chamamé con aire de Chacarera, que habla de la historia de un hombre que se vino desde la Patagonia aquí a buscar un antiguo amor. Así que vamos con De ti ya me olvidé. ¡Arriba mi gente! ¡Vamos! Música ¡Vamos! ¡Qué lindo! Después me fui para Chacarera, allá metí un medal, con su acorde lo animaba el gran Enrique Alillá. Después me fui para Chacarera y tampoco te encontré, me comí un montón de ofra y con eso te olvidé, las fuerzas no me quedaban. De tanto que recorrí por los dos que subimos, de por las playas me perdí. Y de tanto que recorrí por los dos que subimos, de por las playas me perdí. Y de tanto andando buscando, de cuento me enamoré, ahora tu tema es por otra. De ti yo ya me olvidé. Ahí está, amigos. Bueno, amigos, espero les haya gustado el primer tema, ahora voy con el segundo, que es un tema que tiene algo de crítica social. Y más bien, pretende remover un poco la conciencia de los que vivimos aquí en la isla, en cuanto a todo lo que ha sucedido dentro de nuestra tierra. Y es como para invitarlos a cuidar nuestro entorno, a proteger lo que tenemos, para dejarle a las nuevas generaciones un hermoso terruño chilote. Para ustedes esta hermosa canción que se llama Lamento chilgueño, que es un vals, que compuse también para mi disco Soy del Sur. Lamento chilgueño, que es un vals, que es un vals, que es un vals. Lamento chilgueño, que es un vals, que es un vals, que es un vals. Tiempoitales de vals, que es un vals, que es un vals, que es un vals. Tiempoales de viento y de lluvia, sacudiendo sus mares están, exclamando sus olas bravidas, su triste lamento no encuentra la paz. Lloras mi tierra, lloras lo sé En los cielos no quiero perder Lloras mi tierra, ¿qué puedo hacer? En silencio sufre mi chidrón Cuidemos nuestra tierra ante todo, amigos, por favor Cuidemosla siempre, siempre Descarados son montes y llanos Humedales y cuantos rincón Desolados ríos y cascadas Animales mueren por monto Nuestra tierra grita su agonía Su gente no quiere despertar Esta isla somos la esperanza Levanta las manos, vamos a luchar Lloras mi tierra, lloras lo sé Hermoso cielo, no quiero perder Lloras mi tierra, ¿qué puedo hacer? Sufre en silencio, muere Mi teleguén ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí estábamos con Enrique Millán y Pastor Alfonsina Por si acaso, nosotros tuvimos un problema técnico Cuando habíamos presentado a Enrique Millán No lo estábamos ubicoteando por si acaso Sino que era un problema técnico ¿No es cierto Alejandra? Sí, pero después volvimos ahí con toda la rapidez De Rubén Mayado que está en los controles Así que pudimos volver rápidamente Así agradecemos también a Rubén Que estaba ahí en los mandos técnicos también Y que pudo solucionar de manera rápida Los que teníamos ahí con nosotros Así que le agradecemos también a Enrique Entró el frío Marquito Que te veo tan abrigado Entró el frío que te veo tan abrigado Así es, me entró el frío Estar aquí en la naturaleza En la naturaleza de mi padre En mi casa Así que le agradecemos entonces a Enrique y a Pastora Y nosotros continuamos con la peña virtual Del Tragón de los Pigueles Sí, queremos recordar también el concurso nuevamente Ya que nos quedan solo dos grupos más después de estos Así que para que usted alcance a concursar La adivinanza dice así En una pampa grande hay dos tortillas Una blanca y otra amarilla Así es, en una pampa grande hay dos tortillas Una blanca y la otra amarilla Entonces usted comente, aproveche de comentar Una vez la respuesta Mantenerse hasta el final Y estar atento al final del capítulo Si sale su nombre sorteado ahí Así que no se olviden Y después vamos a volver a repetir de nuevo Por última vez la adivinanza ¿Con quién nos vamos a ir ahora, Alejandra? Vamos a tomar el avión hacia el norte de Chile Con nuestros amigos de Lican Antay Ellos son de La Serena Trabajan toda la música tradicional de sus tierras Toda esta zona nortina que tiene mucha fuerza Ante las cañas, ¿cierto? Charangos, guitarras y bombos Así que vamos a conocer el lindo trabajo de Lican Antay Así es Y nosotros, mientras tanto Vamos al mundo de la música ranchera, Alejandra Con unos amigos que vienen desde el sector de campo Pero que dicen la música aquí en Castro Hablo de COVID ¿De qué se ríe, Cristiano? Me vino la risa porque te escuché como un robot No sé si se entendió Vuelve a presentar Para que vean que estamos en vivo Vuelve a presentar Porque salió como un robot Ya ¿Se escucha ahora sí? Díbelo Ahora está mejor Ahora está mejor Dale nada Vuelvo a reiterar Que vamos a estar también con los rancheros del COVID Quienes nos traen cumbias y correos al estilo mexicano Y que ellos son de Cuscao Pero que estuvieron trabajando Están trabajando aquí en la ciudad de Castro Así que Con Lica Nantay de la Serena y los rancheros del COVID Continúa esta peña virtual del Trabún de los Pigueles En 1780 Año calendario del invasor Paniri llenaba los rincones andinos Con su mensaje de libertad Ahí viene Paniri En el viento En el aire En el cóndor de la libertad Libertad Palabra que invade la comarca Esperanzas de una nueva vida Que asoma al horizonte Un pueblo oprimido Explotado Humillado Romperá sus cadenas Y luchará por su tierra Ahí viene Paniri Sembrará la justicia Sembrará el orden Bienes que el invierno inquisidor Ha robado Tomás Paniri El caminante El mensajero El elegido Estaba ahí con su pueblo Inspirado por Catari Por Tupac Las sangres andinas Se fundían Y las legiones De guerreros ancestrales Que corrían en sus venas Conquistarían La libertad Desde la tradición ¡Adiós! Son mensajes Soy Paniri Soy la lucha En el dolor En el viento Vuelvo a ti Soy ANY Humillo de la tierra Soy cauda en mi canata y con la luna vuelvo a ti en la historia de los dientos se han escrito los lamentos la gloria es sangrentada con la cruz y las espadas mis mensajes soy palir y soy ver en el dolor y en el viento vuelvo a ti el dolor y en el viento el dolor y en el viento de la tierra reclamando libertad es el sol regreso a ti con la luz de la montaña nuestra lucha empezará de la tierra vuelvo a ti en la historia de los dientos se han escrito los lamentos la memoria es sangrentada por la cruz y las espadas mis mensajes son palir y soy la noche del dolor y en el viento de la tierra amor con amor se olvida este dolor amor solo amor te dio mi corazón amor con amor se olvida este dolor amor solo amor te dio mi corazón me pagaste mal morena yo te entregué mi amor tu presencia ha destrozado mi alma no entiendo tu traición y tu cariño y tu cariño solo palabras que no logra entender yo no sabía que tu jugabas y me tocó perder amor con amor se olvida este dolor amor solo amor te dio mi corazón amor con amor se olvida este dolor amor solo amor del dolor mi corazón amor solo amor amor solo amor Desde el silencio y la noche te escribo, hasta la luna es triste, te escribo Porque jugaste con mi cariño, morena mi ilusión Desde el silencio y la noche te escribo, hasta la luna es triste, te escribo Porque jugaste con mi cariño, morena mi ilusión Amor con amor se olvida este dolor Amor, solo amor, te dio mi corazón Amor con amor se olvida este dolor Amor, solo amor, te dio mi corazón Amor con amor se olvida este dolor Amor, solo amor, te dio mi corazón ¡Gracias! 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 Quiero que me perdones el dolor causado Prometo hacerte ya muy feliz Quiero que estés conmigo eternamente Decidiré mi vida, mi mejor canción Quiero que me perdones el dolor causado Prometo hacerte ya muy feliz Prometo hacerte ya muy feliz ¡Vamos! A muchas veces te dije llorando, no juegues conmigo y me te sentirás. Que vas a quedarte en la calle, tirada y perdida, en tu etorilidad. Yo te dije, piensa en lo que vives, tú ves que la vida es como un aluncio. Cuando subes, te sientes unido, pero cuando bajas, eso duele mucho. Y te encuentras perdida, entiendo tu vida, y yo voy conmigo. 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 Pero sí, viviría agradecido y en este momento te lleva a la muerte. Hoy te encuentras perdida en el tiempo de vida. Hoy te encuentras perdida en el tiempo de vida. Hoy te encuentras perdida en el tiempo de vida. Hoy te encuentras perdida en el tiempo de vida. Hoy te encuentras perdida en el tiempo de vida. Hoy te encuentras perdida en el tiempo de vida. Hoy te encuentras perdida en el tiempo de vida. Hoy te encuentras perdida en el tiempo de vida. Hoy te encuentras perdida en el tiempo de vida. Hoy te encuentras perdida en el tiempo de vida. Hoy te encuentras perdida en el tiempo de vida. Cuidado el choro, el felizər La Multi manera ya no, no Me queda yo, te queda Cuidado el choro, el feliz sede Por aquí ¡Dos p physiores! ¡A gozar, a gozar! No recuerdo todas las cosas que nos prometimos cuando éramos novios, ya que estamos casados. Los sueños que vivimos ya nos han realizado, como nos queremos, este amor cargado. También fue lo mejor que nos prometimos cuando éramos novios, ya que estamos casados. Los sueños que vivimos ya nos han realizado, como nos queremos, este amor cargado. Los sueños que vivimos ya nos han realizado, como nos queremos, este amor cargado me convaincó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, acá llegó todo el sabor ya al final de esta linda Peña del Trabuena ha llegado toda la cumbia, las rancheras, así que agradecer acá a esta linda música Nortina que pudimos conocer con Lika Nantay y los rancheros del COVID. Y vamos a volver a recordar la última vez el concurso para que usted hoy se gane estos premios sorpresa y tres ganadores. Y la divinanza dice así, en una pampa grande hay dos tortillas, una blanca y otra amarilla. En una pampa grande hay dos tortillas, una blanca y otra amarilla. Ya hemos llegado ya a la fase final de esta Peña virtual, así que usted tiene que comentar, tiene que estar ahí presente junto a nosotros y también por ahí, está de fondo también, y que también usted puede estar hasta, tiene que estar hasta el final y tiene que estar atento también cuando diga su nombre cuando se sortea. Así que aproveche de comentar, aproveche de participar. No se olviden entonces, en una pampa grande hay dos tortillas, una blanca y otra amarilla. Repite, Alejandra. En una pampa grande hay dos tortillas, una blanca y otra amarilla. Así es. Y continuamos entonces con la fase final de esta Peña virtual del Trabón de los Pigueles. Dale nomás, Marquito, yo presento después a los que vienen. Parte tú. A ver, nosotros nos vamos a ir ahora al sector de Coñico, aquí en la península de Reglán, en la comuna de Castro, con unos amigos, nos traen todo lo que es la música ranchera, las cumbias, etcétera, junto a los corales de Chiloé, que también quisieron estar presentes con nosotros. Y son los encargados de cerrar esta Peña virtual, Alejandra. Y vamos a ir a Chonchi, donde los hermanos navarros que nos traen todo el sabor de la cumbia y los bailables, ¿cierto? Un abrazo para los hermanos navarros ahí, sobre todo los que tenían y trabajaban en el... ¡Ay, se me fue! ¿Cómo se llamaba estos eventos? El Torino. El Torino. Se me ha ido el Torino. Toda la gente iba a bailar los días viernes y ya volverán esos bailables. Así que tenemos acá a los hermanos navarros para compartir todos estos bailables y ustedes disfruten en su casa. Entonces, nos vamos a los últimos artistas y volvemos con el sorteo. Siga acá en la compañía, con los corales de Chiloé y los hermanos navarros en la Peña del Trabún de los Pigüeles. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Siga acá en la Peña del Trabún de los Pigüeles. Siga acá en la Peña del Trabún de los Pigüeles. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chiquillos! Música 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 Que yo fuera como ese marinero, que navega y navega, vive en alta maga, compraría un barquito de madera, que ahí te llevaría, conmigo a navegar. Que al baile de las olas cantaría, que ahí te arruggaría, que esa inmensa pasión. Que una noche en la canada de estrellas, que vea tú la más bella, porque es de mi ilusión. Navegar, 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 hay que bella, hay que bella realidad. Hay navegar, 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 un de ti todo es felicidad. ¡Arriba! ¡Las palmas, las palmas! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Los hermanos Navarro! ¡Para el tránsito de los milanes! Y navegar, 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 hay que bella, hay que bella realidad. Hay navegar, 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 un de ti todo es feliz. ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Sulobelito, sulobelito, sulobelito! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sulobelito, sulobelito! ¡Eh, eh, 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 eh! Muy bien, un gran saludo y abrazos ahí para el Tragún de los Pigueles, para todos ustedes, en especial para los conductores, nuestra gran amiga Alejandra Teiguel y Marco Bastidas. Un abrazo enorme para ustedes y sigamos en compañía del Tragún de los Pigueles en esta gran peña virtual celebrando los seis meses. ¡Saludos! ¡Para el Tragún de los Pigueles! ¡Para el Tragún de los Pigueles! Te vas amor, si así lo quieres, qué le voy a hacer En realidad no te deja entender que la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y aunque ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mis cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vengo olvidando de que llegas y que me cambiará Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrá Y no, no, no ¡Cóven, cóven, cóvense! ¡Arriba, Lóbalo! Un saludo muy especial para todos, si lo es Y el club de Chile ¡Los hermanos Navarro! ¡El trabún de los figüeles! ¿Dónde vas, amor? Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu humanidad no te deja entender En la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y aunque ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mis cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás ¡Déjale! ¡Déjale! Desolvidando, estoy que dejas y que cambiará Con la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Y no, no, no Los hermanos Navarro, en vivo Para el trabún de los figüeles ¡Eso! Y para el de las pardas arriba y en la casa ¡Eso! 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 Saludos para todos ustedes Que están ahí, ¿cierto? En sintonía del trogún de los figüeles ¡Muchos saludos! Alejandra Teguel, adelante Llegó todo el sabor acá que gana de bailar Y que gana que vuelvan las peñas Cuánto hemos extrañado a las peñas Y también los que están conectados Decían que gana de volver a las peñas Agradecer con un fuerte abrazo A los corales de Chiloé Siento que también nos han cooperado En otros programas anteriores Cuando hablamos de la ranchera en Chiloé Y a los hermanos Navarro Y agradecer a don Fernando Navarro ¿Cierto? En especial, Marquitos Ahí tú lo vas a agradecer Sí, yo quisiera agradecer a Bueno, de partida Fernando Torino Navarro Con su gran programa La Tarde del Torino Que, bueno Ellos fueron los que Dieron a conocer también La publicidad de esta peña Y también a cada una de las De las radios también Que aceptaron también nuestra Hacer la invitación también A la gente que ha querido estar Con nosotros en la peña También agradecer a la gente Que ha compartido Agradecer a los artistas Agradecer a cada una De las personas Que ha estado en esta ocasión Con nosotros, Alejandra Podríamos decir que Perdón Podríamos decir que El concepto de Minga Que habíamos hablado Hace tantos meses Sigue vigente Porque todas estas agrupaciones Nos ayudaron de forma solidaria Para poder concretar Esta bella peña Con todos ustedes Así que le vamos a enviar Un aplauso con Pibol Para todos los artistas De todas estas peñas Que hemos hecho durante el año Que nos han cooperado De forma gratuita Así que muchas gracias A todas las agrupaciones Y los grupos Mucha gente estaba mirando Que tuvo en peñas anteriores También así que agradecer A todo el mundo Esperemos que el otro año Sea mejor para ustedes Para que puedan dar a conocer Más su trabajo Cierto En los eventos Y peñas Y todo lo que estábamos Acostumbrados a hacer Esperemos que Eso le retribuya En su trabajo Así que les vaya muy bien Ojalá en este año Que viene Ya Marco Vamos a los ganadores Vamos al resultado Del concurso Antes que ese Me acabe La sería del celular Antes que Ya A ver Ya Vamos a dar La rogueta Entonces Aquí las reglas Cambian ahora Que ustedes Estén atentos A su nombre Tiene un minuto Para que Se está presente O no Así que Rubén Machado Nos va a dar El El Quien va a ser El ganador O la ganadora Del día De hoy Del primer Del primer Regalo sorpresa Que Que Estamos sorteando aquí Para este lindo programa A ver Don Eduardo Gómez Entonces Tiene que Tiene un minuto Para comentar Ahí Alejandra Va a estar atenta Si aparece o no Don Eduardo Gómez Entonces Si está Por ahí Presente Por favor Que comente Tiene un minuto Está ya corriendo Entonces Bien que Nosotros Tenemos también Una especie De Delay También Por la transmisión Del Facebook Así que Alejandra Van a estar atentos Que se comenta O no Don Eduardo Gómez De repente Te vuelve A robocop Otra vez Marquito Si Vamos a esperar Sí Vamos a esperar A Eduardo Gómez Ahí dijo Hola Muy bien Te ganaste El premio sorpresa Entonces Eduardo Gómez Vamos Al segundo Ganador O ganadora Segundo Ganador O ganadora A ver Ahí lo va a decir Alicia Coronado Entonces Tienes Un minuto Para comentar Si está presente O no Ahí Mientras tanto Don Eduardo Gómez También tiene que Contactarse Con nosotros De manera interna Para coordinar Donde le vamos A entregar Su premio La señora Alicia Coronado ¿Dónde está? Se ve que Nosotros Estamos con un delay Entonces Con la transmisión De Facebook Y Rubén Con Alejandra Van a estar Atentos Si es que Doña Alicia Coronado Comenta Si está presente O no En esta ocasión Hay una gran oferta Nos ofrecieron En el local Del Torino Cuando Se puedan abrir Dicen que hagamos Una gran peña Y que la animemos Nosotros Y que el local Está disponible Así que ahí Nos acordaremos Vamos a cobrar La palabra Entonces Ojalá Que cuando ya Termine todo esto Podamos entonces Hacer ahí Ya la Tercer envío ¿Comentó? Sí comentó Muy bien Un aplauso Un aplauso Alicia Coronado La segunda ganadora Vamos al tercer y último ganador Al tercer y último ganador A ver entonces Que ahí Rubén Nos va a decir Si está presente O no Y vuelvo a reiterar También agradecer A entonces A eventos del Torino Entonces Que nos haya Que nos abre Sus puertas Y ojalá Que pronto Esteban con nosotros Pablo Miranda Pablo Miranda Entonces Tienes Un minuto Para comentar Si estás presente O no Ahí como te digo Rubén Y Alejandra Teiguel Están atentos A que si está presente O no En esta linda Ocasión Pablo Miranda A ver si estás por ahí Para que puedas Comentar Mientras entonces Comentamos de que Eduardo Gómez Y Alicia Coronado Puedan comentarse Contactarse después Con nosotros por interno Para que podamos Coordinar la entrega De su premio Don Pablo Miranda Estamos esperando Y todavía corre Su tiempo Así que Ahí están Ya Pasó el tiempo Vamos con otra persona Entonces Pasó el tiempo Tú dirás Rubén Entonces Rubén Entonces va a dar El nombre ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Karín Zúñiga? Karín Zúñiga No Que Karín Zúñiga No Que entonces Karín Zúñiga No Que entonces Tiene que comentar Tienes un minuto Si no Si estás presente O no Lo sentimos Lo sentimos Pablo Pero ya pasó tu minuto Esas eran las reglas Lo sentimos Lo sentimos Sí Ahí está La Karín presente Muy bien Un aplauso Para Karín Pamela Zúñiga Entonces Tenemos los ganadores Eduardo Gómez Alicia Conorado Y Karín Zúñiga Un aplauso Para los ganadores De esta peña El traún de los pigueles Así es Tiene que contactarse Con nosotros Por interno Donde podemos hacerle La entrega Del Del premio Ahí este Y ahí Pueden también Contactarnos con nosotros Alejandra Teiguel Cuéntame Porque la próxima semana Volvemos con los conversatorios Pero esta vez También con una temática Muy especial También Sí La próxima semana Nos vamos al capítulo Que se llama La Virgen y San José Se fueron a mariscar Navidad en Chiloé Vamos a conocer Todos estos bellos gozos Villancicos Cánticos De Que todavía realizan Los fiscales Y conversatorios De cómo se celebraba Antes la Navidad en Chiloé Y cómo se celebra Hoy también Así que vamos a hacer Ahí un lindo Programa para ustedes Para compartir Esta bella celebración Que ya se nos acerca Ya queda poquito Para la Navidad Así es Vamos a conocer También algunas tradiciones Muchas de ellas Que han estado Han venido desde fuera Pero que también Se han arraigado En las costumbres De Chiloé Así que Invitarlos E invitarlas Para la próxima semana Entonces La Virgen y San José Se fueron a mariscar Aquí En el Trabón de los Pigüeles Yo mientras tanto Me empiezo a despedir Agradecer a la gente Que estuvo con nosotros En esta tarde Que tenemos nuestras redes sociales Instagram Facebook Y nuestro canal de YouTube Si usted se perdió Esta peña virtual Puede verlo Aquí en la plataforma De Facebook Y si no Lo puede ver también Mañana En nuestro canal de YouTube Para que usted lo comparta A sus contactos Yo por mientras me despido Muchas gracias Y nos vemos Para la próxima semana En el próximo capítulo En el capítulo 20 Del Trabón de los Pigüeles Muchas gracias Muchas gracias a todos Muchas gracias por seguir Haciéndonos compañía Y eso refleja que También les ha gustado Lo que hemos estado haciendo Con mucho esfuerzo Y cariño Y porque nos gusta La cultura de Chiloé Porque los tres que estamos acá El Rubén no se ve Pero el Rubén siempre ha estado Con nosotros Somos tres acá Tres amigos que nos unimos Para hablar de Chiloé Para hablar de las tradiciones De las costumbres De lo antiguo De lo moderno De compartir música también Así que muy agradecidos Por todos ustedes Que nos sigan apoyando Para que nosotros Podamos seguir también En su compañía Muchas gracias Y que tengan una bonita semana Nos vemos la otra semana Con Navidad en Chiloé Buenas tardes Más del Trabón De los Pigüeles ¡Aplausos! 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 Vamos a la vaga y chicha de don Ángel, si vas por el camino de don Ramón, dile a coche Enrique que lleve su acolmón, si vas por el camino de don Ramón, dile a coche Enrique que lleve su acolmón. Que brinda en la fiesta, arriba las palmas, que con esta rancherita me alegras el alma, que brinda en la fiesta, arriba las palmas, que con esta rancherita me alegras el alma.